Lali Espósito Lali Espósito, Jimena Barón y Maggie Bravi criticaron al Papa Francisco. Las artistas fueron algunas de las famosos que cuestionaron el mensaje del sumo pontífice argentino por el mensaje que dio para el Día de la Mujer. Míralos en esta nota. Las calles de todo el mundo se llenaron de movilizaciones y festejos por el Día de la Mujer. . Lo mismo pasó en las redes sociales donde hubo millones de mensajes y fotos para celebrar. . Ahí fue donde se desató una polémica por el mensaje que dio el Papa Francisco para conmemorar esta fecha. . La mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y mantiene con vida. . . . . . . . . A través de la misma red social, las artistas cuestionar el mensaje del Papa. . . Agitándola el Papa Oat. En el Día de la Mujer nos tratan de florero embellecedor, ¡qué amor, qué poesía! . 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 La actriz y cantante también aprovechó para recordarle una tareita a Francisco. . 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 Estamos en el 2019. Gracias, publicó. Otra que no se quedó callada fue Lali. Hacemos más cosas que embellecer y donar luz y vida al mundo señor. ¿Qué pasa en la calle con nosotras? Miren lo que pasa en la calle con nosotras. Saludos desde su país que está en plena revolución, publicó la estrella pop, seguida por millones de personas en sus redes. Las artistas fueron algunas de las famosos que cuestionaron el mensaje del sumo pontífice argentino por el mensaje que dio para el Día de la Mujer. Miralos en esta nota. Las calles de todo el mundo se llenaron de movilizaciones y festejos por el Día de la Mujer. ¿Qué pasa en la calle con nosotras? 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 Ahí fue donde se desató una polémica por el mensaje que dio el Papa Francisco para conmemorar esta fecha. ¿Qué pasa en la calle con nosotras? La mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y mantiene con vida. ¿Qué pasa en la calle con nosotras? ¿Qué pasa en la calle con nosotras? En todas las cosas, el abrazo que incluye, el valor de donarse. Almohadilla Internacional o Mens Day, escribió el sumo pontífice argentino en Twitter y miles de mujeres le salieron al cruce. Entre esas críticas hubo muchas famosas como Lali Espósito, Jimena Barón y Maggie Bravi. ¿Qué pasa en la calle con nosotras? A través de la misma red social, las artistas cuestionar el mensaje del Papa. ¿Qué pasa en la calle con nosotras? ¿Qué pasa en la calle con nosotras? Nos tratan de florero embellecedor, ¡qué amor, qué poesía!. El valor de donarse onda que nos dice putas de manera bíblica. Mujeres resume todo lo que somos y estamos haciendo. . Después a quien le donamos el florero tema nuestro, escribió Jimena. . La actriz y cantante también aprovechó para recordarle una tareita a Francisco. . Ahí si pueden resolver lo de la pedofilia y la homofobia sería muy útil. Estamos en el 2019. Gracias, público. . Otra que no se quedó callada fue Lali. Hacemos más cosas que embellecer y donar luz y vida al mundo señor. . 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